Si tan solo pudiera salir, aunque sea un ratito a la calle, no es posible que un mundo que hace tantas maravillas, pueda causar tanto mal. ¿Qué tengo aquí? ¡Qué horrible es! La mascarilla para el COVID, es muy simple decir, que no hay más que pedir. De lo que ves a tu alrededor, cuatro paredes y un ordenador, te hace pensar que no, necesitas más, regalitos así tengo miles, tengo Netflix y hasta HBO. ¿Quieres ver una película? Tengo veinte, pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero volver a ver algo especial, quiero volver a ver una bella danza, y caminar con los, ¿cómo se llaman? ¡A pies! Holgacionar no es original, ¿por qué no ir a dar una vuelta o salir a pasear? ¿Cómo dicen? ¡A pie! Y poder ir, a descubrir, que siento al estar ante el sol, sin guantes usar, poder tocar a los demás. ¿Qué debo dar, para salir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar, para un día completo estar? Pienso que allá, lo entenderán, ya que no prohíben nada, porque esto, nos impide, ir a jugar. O visitar, o visitar hasta el último bar, comer papas y beber cerveza, volver a ver un centro comercial. Otra vez, ¿cuándo me iré? Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. Y poder, y poder, formar, parte de él. ¡Gracias! ¡Gracias! Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Pero, ahora todo es diferente, ahora sé que es lo que quiero, pero por esta cuarentena no puedo. Una y otra vez, la misma rutina, todos los días, por favor, esto ya es diferente, ya tiene que cambiar. Ese punto en que está el cielo mar, me llaman, porque yo ya sé, cuál lejos ir. Si los guantes y el tapabocas me acompañaran, yo ya sabré, las precauciones que debo tomar. Sé bien, que todos en la isla cumplen la cuarentena, por decir que todo es. Sé bien, que todos en la isla cumplen bien sus papeles, pero por desgracia yo no lo haré. Puedo liderar, puedo sobrevivir, puedo ser fuerte, puedo soportar, soportaré esta cuarentena y no me contagiaré. Porque yo ya sé, lo que quiero y el mar me llaman, yo ya sé, cuál lejos ir. Si los guantes y el tapabocas me acompañaran, yo ya sabré. Cuál lejos voy. Cuál lejos voy. Cuál lejos voy. Cuál lejos voy. Quiero irme, pero no, en cuarentena, debo estar yo. Ya me estoy cansando, no sé qué más puedo hacer, la misma rutina, ya me estoy cansando de acero. Qué cruz me asomo solo hasta el balcón, no puedo más. Qué horror, esto ya no es vida para mí. Aunque todos los días me pongo a pensar en cómo el mundo ahora va a cambiar. Las cosas pasan por algo y nosotros somos la razón, porque nosotros como colombianos tenemos la obligación de ir mucho más allá. 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 Mucho más allá.